que el señor nos guarde y nos bendiga daremos principio a esta reunión cantando al señor el himno número 138 cuando yo contemplé la cruz 138 el himno número 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 138 Te pedimos, Señor, por las personas nuevas que hayan llegado por primera o segunda vez, que puedan abrir su corazón para que tú llegues al fondo de ellos y puedas, Señor, ser con ellos también. Te pedimos, Señor, de que tú bendigas cada uno de tus hijos, los que vienen en camino, Señor, que alcancen a llegar para escuchar tu palabra y hacer una gran fiesta contigo. Y si alguno ha llegado enfermo, tú eres, Señor, nuestro médico. Si has llegado con problemas, tú eres la solución de nuestros problemas. Lo que queremos es levantar nuestras manos y bendecir tu santo nombre. Lo que queremos, Señor, de que tú llegues a lo más profundo de nuestro ser. Señor, estamos dispuestos a escuchar tu palabra. Estamos dispuestos a recibirte, Señor. Estamos dispuestos, Dios mío, a que tú llegues a lo más profundo de nuestro ser. Te damos gracias por ello. Señor, te pedimos por tu Hijo que va a entregar el mensaje de tu palabra. Conectalo con tu santo espíritu para que nos hable de ella, Señor. Que te pedimos, Dios mío, estos favores. Te pedimos estas misericordias por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¡Gloria a Dios! 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 Vamos a seguir cantando al Señor. Es un momento de alabanza para Él. Vamos a cantar el himno número seis. ¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Número seis. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Señor, Señor, déjame a todos Déjame ser tu tierra igual que a mí De todo a tu pecho, tu adicto es peor Déjame ser tu tierra igual que a mí De todo a tu pecho, tu adicto es peor Déjame ser tu tierra igual que a mí De todo a tu pecho, tu adicto es peor En casa o viajando por tierra o por mar Conforme a tus años, verá tu poder En casa o viajando por tierra o por mar Conforme a tus años, verá tu poder No te va por nada, no te volví Creo que hoy no soy solo, no hago nada de él No cuesta en tu pieza, en tu pieza, en tu pieza Y en ella por qué mi poder te daré No cuesta en tu pieza, en tu pieza Y en ella por qué mi poder te daré Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor para siempre Gloria a Dios No habrá de alejarme a cortarte el mar Y en aguas profundas de ordenos daré Yo siempre contigo en tu pieza No habrá de alejarme a cortarte el mar No habrá de alejarme a cortarte el mar Y en aguas profundas de ordenos daré No habrá de alejarme a cortarte el mar Y en aguas profundas de ordenos daré Gloria al Señor, gloria al Señor Y en aguas profundas de ordenos daré Yo siempre contigo en tu pieza No habrá de alejarme a cortarte el mar En aguas profundas de ordenos daré ¡Suscríbete al canal! 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 A las 6.30 de la tarde, reuniones de hermanas Dorcas en este templo. En esta reunión toman parte señoras y señoritas para orar por todos los pastores, misioneros y hombres de Dios que llevan el mensaje del Evangelio por todo el mundo. Oran también por nuestros gobernantes y por nuestra patria para que se cumpla la promesa del Espíritu Santo que Chile será para Cristo. Jueves a las 7 de la tarde, reunión general en este templo. En esta reunión toman una corta predicación de la palabra de Dios por un hermano encargado para dar lugar a los bautizos. Tenemos también la participación de coros unidos del coro polifónico. Viernes a las 7 de la tarde, servicio de evangelización en todas las clases y locales de nuestro circuito. En esta reunión el predicador encargado evangeliza la clase que se le ha encomendado. Sábado a las 4 de la tarde, culto de oración en este templo. A este servicio es invitada a toda la iglesia a orar, pues estamos pidiendo al Señor que mantenga el aivamiento en su iglesia y que cada día tome más fuerza entre nosotros. Sábado a las 5 y media de la tarde, reunión de estudio bíblico con todos los hermanos profesores, donde reciben la enseñanza impartida por nuestro obispo para llevarla el día domingo a todas las escuelas dominicales del circuito. Domingo a las 10.30 de la mañana, 10 y media, escuela dominical en este templo. Este es uno de los servicios más importantes por tratarse de una escuela del Señor. Por lo tanto, son invitados todos los hermanos con sus niños. Domingo a las 6 y media de la tarde, reunión general en este templo catedral. El Señor confirme todos estos servicios. Ahora sí, mis hermanos, se recibirá la ofrenda voluntaria que hacemos entre nosotros para los gastos de la obra del Señor. Coros unidos canta el Señor y nuestras hermanas relacionadoras realicen este servicio de ofrenda. Dios bendice al lador alegre. Dios bendice al ladrón alegre. El amor de Dios al encuentro me salió Y mi vida transformó, con su sangre me compró Y ahora soy feliz. Amén. 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 Cantamos los coros, hay momento, tu fidelidad, Jesús es la persona y Jesús, Jesús. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Canta el Coro Poliforme. de nuestra iglesia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Señor reinará! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 es el verdadero y esperado salvador el final que de la vida su reino es espiritual es compasivo y amoroso nuestros ojos el abrio ¡Oh! ¡Hosana! 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 viene entrando aquí porque todos le alaban porque todo el pueblo aclama ¡Hosana! 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 su tiempo de morir ¡Hosana! 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 Que el Señor bendiga el coro polifónico. Ahora quedará en este lugar nuestro hermano Manuel Jerez Morales, oficial diácono de nuestra iglesia. Que el Señor revista de muchas gracias a nuestro hermano. Sí, lo dijimos en el estudio bíblico el día de ayer y hoy día lo vuelvo a repetir en este lugar. Nuestro obispo, si tomamos una relación de distancia directa, estaría aproximadamente a 18.681 kilómetros de distancia en este momento. Él se fue el día viernes, como se había dicho, a la ciudad de Dallas, de Estados Unidos. Ahí cumplió algunas actividades. Y posteriormente, con un grupo de hermanos que le acompañan, se dirige entonces a la ciudad de Hong Kong. Hong Kong, indudablemente, es una ciudad lejana y a él le significó 10 horas de viaje de aquí a Dallas y posteriormente 16 horas, un cuarto aproximadamente, a la ciudad de Hong Kong. En este minuto, ellos están amaneciendo allá. Nuestro obispo y todos los hermanos llegaron el día domingo, o sea hoy, pero ellos tienen una diferencia de un día. Por lo tanto, en este momento, allá son las 7.20 de la mañana aproximadamente y nuestro obispo se está ya preparando para iniciar todas las actividades. En la cual, él ya lo había dicho, está participando. Es una enorme bendición para nosotros, hermanos y hermanas, que nuestro obispo haya tenido a bien y haya él puesto este deseo, Dios, en su corazón. Porque él, ustedes ven que no viaja casi nunca, lo invitan a muchos lados. Él siempre está con nosotros el día domingo acá. Pero ahora, hay un motivo muy especial. En primer lugar, es una conferencia mundial, internacional, de la cual nuestro obispo es director también. Son 12 hermanos delegados que dirigen esta conferencia y entre ellos está nuestro amado obispo Eduardo Durán Castro. También dijimos que hay otra persona de Latinoamérica, que es el obispo santo del Brasil. Los demás son todos de otros continentes. El sudeste de Asia, que es el lugar donde está Hong Kong, es un lugar muy especial porque Hong Kong es una ciudad también próspera y desarrollada. Por lo tanto, nuestro obispo va a ese lugar, tal vez no a mirar el paisaje, sino que va a representar a Chile, porque va a presentar también en un video los lindos lugares de Chile y además va a presentar lo que se realiza en nuestra iglesia. Seguramente, no me cabe la menor duda que ahora está viendo, porque son las 7.20, no sé a qué horas parte de la actividad allá, pero a lo mejor está viendo en este minuto esta reunión, porque su pastor y obispo le ama mucho a usted. Él ama a su iglesia y, como ha dicho él, la iglesia ama a su pastor. Así es que para nosotros es muy grato poder, en esta noche, dar esta información. Él llegó muy bien, gracias a Dios, a la ciudad de Hong Kong. Y él envía saludos, por supuesto, con mucho amor y cariño a toda la iglesia de la Catedral Evangélica de Chile. Y en esta noche los entregamos con glorias a nuestro Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Como siempre nosotros lo hacemos cuando nuestro obispo está ausente, se echa de menos, por supuesto, está el lugar vacío que lo ocupa generalmente, pero hacemos una oración por él. Él necesita de la sabiduría de Dios, necesita de la gracia de Dios, necesita especialmente que el Señor le dé mucha salud y vida. No es muy fácil, hermanos, adaptarse al nuevo horario. Imagínense que ahora él comienza la jornada del día lunes, entonces no es fácil. Para eso necesita esta fuerza que Dios puede dar. Así es que vamos a pedir en esta tarde a nuestro hermano oficial diácono, David Montero Mora, para que nos dirije en esta oración y por favor nos ponemos de pie. Oremos al Señor, Padre Santo Celestial, gracias te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios mío, porque tú nos concedes el privilegio de estar en tu casa, Santa Oración. Señor bendito, gozándonos y alegrándonos, Dios mío, con los cánticos, con las alabanzas. Señor bendito, te agradecemos, Dios mío, que tú eres nuestro Dios y te agradecemos tu presencia. Te agradecemos porque tú nos estás escuchando. Señor bendito, el motivo de esta oración es para pedirte por tu ungido. Aquí están sus ovejitas, Dios mío, las que tú le has concedido. Te pedimos por él, ya ha llegado allá, ha llegado bien, Dios mío. Te lo agradecemos enormemente, pero aún falta su estadía, sus actividades, su intervención, Dios mío. Señor, sé tú con él, revístelo de tu gracia, de tu santo Espíritu Padre Santo. Permite que su desempeño allá sea óptimo para honra y para gloria de tu santo nombre. Señor, que quede bien puesto el nombre de tu iglesia y el nombre de Chile. Tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes lo que estás preparando, Tú sabes que estas conferencias tienen como finalidad, Dios mío, que tu obra crezca y se expanda a través del mundo. Señor, confirma lo que se va a hacer, que todo sea inspirado por tu santo Espíritu. Señor, que se vea tu gloria allá, como nosotros también la queremos ver aquí. Señor, ayúdalo en su regreso y que, Dios mío, todo lo que se haga, Señor, que el Señor salga muy bien, salga perfecto, salga inspirado por ti y que la bendición sea repartida a todos los países y que también traigan bendición para Chile y para tu iglesia. Guárdalo en su regreso a Él y a toda la declaración que lo acompaña. Te lo pedimos todo por amor y por misericordia. Te lo pedimos por Cristo, nuestro buen y bendito Salvador. Amén. Las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. También, Él tendrá una intervención en esta semana muy especial, como dijimos, así que le encargamos la oración porque ahí Él va a invitar también a los más de 1.200 delegados que están reunidos, extranjeros que están en ese lugar, de muchos y diferentes países, los va a invitar para que estén presentes en una conferencia mundial también que se va a realizar aquí en la ciudad de Santiago, especialmente, y somos nosotros los que vamos a ser bendecidos porque seremos nosotros quienes los que vamos a recibirnos, estarán ellos todos aquí en la catedral evangélica. Así es que el Señor revista de gracia a nuestro obispo para el momento de su intervención y que el Señor nos prepare a nosotros también para que podamos participar de esas lindas conferencias del año 2019. Que el Señor confirme estas palabras. Amén. El Señor bendiga esta reunión. En nombre de nuestro obispo Eduardo Durán Castro, damos la más cordial bienvenida a todos los presentes y en forma muy especial a las personas que asisten por primera o segunda vez o que estén dando sus primeros pasos en el Evangelio. En esta iglesia de J.B.H. 40, hoy Catedral Evangélica de Chile, nació la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, cuna y madre de las iglesias pentecostales del país, el día 12 de septiembre del año 1909. Nuestra iglesia ha tomado como norma diaria la evangelización en todo lugar, la que incluye cultos, hospitales, cárceles, hogares de menores, hogares de ancianos, lugares públicos y también las páginas web www.jbh.cl y www.jbh40tv.cl, donde se puede acceder a las reuniones en vivo, además de interesante información cristiana. En esta noche están con nosotros los hermanos de las clases o templos correspondientes al sector número 2 norte y acompañan a nuestro obispo en el altar, sus predicadores, más los predicadores del local de Coronel Godoy y Esperanza y los jefes del Departamento de la Juventud, Cuerpo Ciclista y Centro Evangelico Universitario. Pónganse de pie los hermanos que acompañan a nuestro obispo en el altar. Ellos dirigen las clases locales y cuerpo, representando a nuestro obispo, atendiendo a la hermandad y velando por el normal desarrollo de todas las actividades de la iglesia. No están con nosotros las clases del sector sur, oriente y poniente. Ellos vienen una vez al mes a este templo catedral y los otros domingos están en sus templos, al igual que nosotros, alabando el nombre de nuestro Dios. Pueden tomar asiento los hermanos predicadores. La Catedral Evangélica de Chile cumplió 100 años de evangelización al país el 12 de septiembre del año 2009, haciendo suya la promesa de que Chile será para Cristo. Desde la primera iglesia metodista pentecostal, Catedral Evangélica de Chile, nuestro obispo junto a toda la iglesia de J.B.H. 40, saludamos a todas las personas y hermanos que comparten este servicio espiritual por Internet. Nuestro deseo es que usted también participe de esta reunión y que sea de mucha bendición para su vida. Que el Señor bendiga también este aviso. Ahora, a cargo de la lectura y exhortación de la palabra, por orden de nuestro amado obispo, ha quedado entonces en esta dirección, con esta bendición, de entregar su palabra a nuestro hermano oficial diácono Luis Morales Cueva. Que el Señor revista de mucha gracia a nuestro hermano. El Señor le guarde, le bendiga a mi hermano y mi hermana en esta noche. Quiero en primer lugar agradecer al Señor por esta misericordia que ha tenido para conmigo, a nuestro amado obispo por esta confianza, y quiero invitarle a usted entonces ahora a que abra su Biblia, en Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. El versículo 1 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, que te argulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que el Señor bendiga esta su palabra en nuestros corazones. Y al Dios del Cielo le pido gracia para ser instrumento en sus manos, porque el gran predicador se llama Jesucristo. Una carta del apóstol Pablo Timoteo, donde relata los consejos que el apóstol le estaba entregando a aquel joven que se iniciaba en la carrera del Señor. Y quiero tomar una parte de esta palabra que está en el versículo 2, que dice que prediques la palabra. La palabra es lo más importante en nuestra vida. Una palabra que tiene poder, que tiene virtud, que tiene amor para con nosotros. Una palabra que es poderosa. El Señor en Génesis 1.3 dice, hágase la luz, y la luz se hizo. Una palabra que constantemente al hombre le guió por las distintas rutas que le tocó vivir según el Antiguo Testamento. Ordena a Moisés en algún momento y le dice, anda y háblale a la roca, porque de ella manará agua. Y así lo hizo el gran hombre de Dios que estaba al frente del pueblo de Israel y sucedió aquello. Una palabra que está en el Nuevo Testamento y que también tiene poder para hasta levantar los muertos. Jesús llega a la casa de Marta y María, Lázaro ha muerto, pero Jesús se dirige a su Padre, ora y con poder. Dice las palabras necesarias para que aquel hombre que estaba muerto y fétido en su tumba pueda salir. Y dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió de aquel lugar. Una palabra que nos ha cambiado a nosotros que estamos aquí reunidos. Una palabra que escuchamos a través de alguna predicación en la calle, quizás a través de una alabanza, a través de una predicación en este mismo lugar, que hizo un cambio real en cada corazón y que nos hizo ver una nueva vida. Hoy nosotros tenemos este tesoro tan grande en nuestras manos. En esta Santa Biblia de Génesis, Apocalipsis, está la palabra del Señor para que la estudiemos, para que nos adentremos en ella, para que entremos en intimidad con Dios. A Dios le gusta que conversemos con Él. Si usted no entiende esta palabra, muchas veces recurrimos a muchos libros, a muchos recursos en Internet, pero lo mejor es preguntarle a Él qué es el Maestro. El Maestro, Él nos va a responder a través de su Espíritu Santo qué quiere decir cada una de las cosas que están aquí escritas. Como también muchas de ellas no las vamos a descubrir ahora, sino que un día cuando estemos en el Reino de los Cielos, allí nos serán reveladas a cada uno de los que luchemos y perseveremos hasta el final de la carrera. Hoy usted está aquí para participar de esta bendición que el Señor tiene para con nosotros. Dios nos habla esta noche. Le hablaba a Timoteo en aquel tiempo. Le ordenaba a través de Pablo que cumpliera una misión especial que es predicar la palabra. Usted y yo tenemos esa misión. El mandamiento más importante que el Señor nos ha dejado es ir y predicar mi palabra. Allí en la calle principalmente, porque esta iglesia es una iglesia de calle que salimos constantemente durante la semana, durante los días domingos a predicar el Evangelio. Hoy hemos perdido aquella bendición que teníamos. Hoy es un poco triste, hermano, ver que los grupos que están en la calle son tan mínimos. Pareciera que no hemos olvidado que un día allí en la calle Dios abrió la puerta de nuestro corazón y fue a morar en nuestra vida. Hemos olvidado muchas veces que allí en la calle Dios solucionó tantos problemas, tantas dificultades. Muchas veces llegamos tristes, llegamos angustiados, llegamos desesperados, pero llegamos al punto de predicación. Nos prestamos en las manos del Señor y Dios empezó a dar misericordia. Llegamos a nuestro hogar y los problemas estaban solucionados. Llegamos a nuestro hogar y las enfermedades se habían ido. Llegamos a nuestro hogar y había noticias de trabajo para nosotros el otro día. hoy es necesario que este pueblo de Dios que está aquí reunido despertemos del letargo hermanos que estamos viviendo. Despertemos de la bendición parece que fue demasiado sobre nuestras vidas. Hay tantas comodidades hoy día que no teníamos ayer auto, casas, buenos trabajos, profesionales dentro de este lugar que pareciera que con solo cumplir con las tareas diarias basta, orar un poquito y con eso tenemos todo. Pero Dios quiere otra cosa de nosotros y por eso tomaba Pablo para que en aquel tiempo también se dirigiera a Timoteo y le indicara y le entregara las instrucciones necesarias para que él lo hiciera porque la labor nuestra como evangelistas del Señor como predicadores como autoridades de la iglesia es entregarle a la iglesia el pan necesario para sus vidas pero también guiarlos y orientarlos por la senda que tienen que caminar y transitar. Su palabra es tan bella es tan hermosa hermanos una palabra que nos insta permanentemente a estar en contacto con el Señor. Dice que hay tres puntos importantes en la vida del hombre el primero de ellos es la oración oración que hemos dejado de lado oración que ha hecho mínima yo siempre hago referencia a esto hoy día hermanos que quiero hacer tocar este tema en la noche especialmente en la semana nos han invadido las telecieres turcas quizás cuantos socares que están aquí representados en la noche prenden el televisor y colocan este tipo de programas que no aportan nada que simplemente nos llevan por caminos equivocados y poco a poco el Islam está invadiendo nuestro país está invadiendo nuestras mentes a través de estas teleseries y están llegando a nuestros corazones sin que nos demos cuenta y diéramos esos minutos dedicarle al Señor esta conversación íntima con Dios donde yo le pueda preguntar al Señor donde él me pueda responder porque Dios responde Dios habla al corazón del hombre Dios le entrega a nosotros una respuesta oportuna cuando es necesario tenemos que dejar un tiempo para el Señor en la oración porque la palabra que el Señor nos dice que tenemos que orar todo el tiempo orar sin cesar dice la palabra y esa palabra tenemos que cumplirla la palabra fue escrita para cumplirla orar durante el día escuchamos a nuestro obispo Javier escuchamos a nuestro obispo Eduardo que siempre nos reitera esto mismo de orar la dueña de casa cuando está preparando los alimentos cuando está allí preocupada de los quehaceres de su casa si no es necesario que esté de rodillas allí haciendo las cosas está clamando al Señor está conectada con el Señor y de arriba viene la respuesta de arriba viene el gozo de arriba viene la alegría porque cuando estamos conectados con Dios hay alegría en nuestras vidas una alegría que hemos perdido por eso nos cuesta hoy día levantar las manos por eso hoy día nos cuesta abrir nuestros labios por eso nos cuesta dar todo el gozo que Dios necesita de parte nuestra en alabanzas somos una iglesia que nos hemos adormecido somos una iglesia que a veces yo escucho a nuestro obispo él se esfuerza el día domingo que hasta ronco aquí pero ni siquiera hay un amén la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que confirmarle al Señor aleluya bendito al Señor para siempre el amén es la bendición para el pueblo de Dios el amén trae bendición a nuestras vidas aleluya es necesario hermanos que entonces hoy día en esta noche tomemos la bendición que trae para nuestras vidas cuando nuestro obispo me hacía notificación de esta bendición empecé a orar al Señor y empecé a pedirle por misericordia que es lo que el pueblo quería y lo que está saliendo a mis labios es lo que el Señor me ha entregado y yo creo que es para que cuando nuestro obispo llegue encuentre una iglesia contenta jovial por cierto las últimas reuniones en los domingos pasados cuando le estaban han sido maravillosas pero Dios quiere más de nosotros porque quizás alguien esta tarde ha llegado decaído triste y angustiado pero no se ha dado cuenta que ha llegado al mejor lugar casa de Dios y puertas del cielo aquí es donde tiene la oportunidad de vaciar el corazón de sacar todo lo que hay en su interior lo malo lo bueno contárselo al Señor si viene contento cuéntele que está contento si viene triste cuéntele que está triste si viene angustiado cuéntele al Señor porque todo lo conoce pero le gusta que lo oigamos nosotros le gusta que le contemos incluso hay una experiencia por ahí que un joven estaba enojado dijo Señor estoy enojado si sé que estás enojado le dijo el Señor por su espíritu pero hoy día te voy a colocar dulzura en el corazón para que se vaya ese enojo y no podrá hacerlo con usted hoy día no podrá tocar su corazón en esta noche del Señor al coro a la congregación a todos los hermanos que están aquí el Señor puede hacer una obra bendita si esta noche Dios no nos trajo para que nos vayamos igual a casa si llegamos con los pies no es cierto arrastrándolos aquí no el Señor no nos trajo nos trajo aquí para levantarnos para darnos ánimo para darnos fuerza para darnos alegría su palabra es así porque aquí dice y se apartarán no es cierto el oído y se volverán a las fábulas cuántas cosas hoy día nos entrega la televisión nos entrega los medios de comunicación que nos desvían de la mirada que debiera tener cada uno de nosotros el blanco es Cristo allá está mi mirada cuando yo miro a Cristo que es el blanco perfecto no me preocupo de lo que pasa acá ni me preocupo de lo que pasa acá ni me preocupo de lo que pasa allá yo camino hacia adelante el pasado ya es pasado yo miro mi futuro y mi futuro si sigo y cumplo con su palabra es un cielo nuevo y una tierra nueva que espera por usted y por mí donde habrán unas palabras maravillosas en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré dice el Señor pero el Señor quiere que usted persevere que usted camine que usted trabaje que usted se comprometa con el Señor la oración es lo principal que quiere el Señor de nosotros y un segundo punto en su palabra que también es importante pero básico en nuestras vidas es cubriñar las escrituras usted lee la palabra lee un versículo aunque sea diario las promesas están aquí aquí hay más de tres mil promesas para el pueblo de Dios ¿cuántas ha tomado usted? ¿cuántas conoce usted? una de ellas Salmo 23 Jehová mi pastor nada me faltará dice la palabra pero nada en lo espiritual ni en lo material si quiere gracia en el Señor hay gracia si necesita fe en el Señor hay fe si necesita amor en el Señor hay abundancia de amor para nosotros porque siendo pecadores Él no miró nuestra condición nos sacó del pozo profundo y nos colocó en la llanura bendito el que vive para siempre nos sacó de allí donde éramos despreciados donde no éramos considerados donde no éramos ninguna cosa y nos levantó hoy día para que estemos aquí gozando de las bienaventuranzas del Señor bendito el que vive para siempre le ordena a Dimoteo le dice pero tú seas sobrio correcto ordenado obediente que difícil hoy día pero Dios quiere eso de mí que sea obediente obediente a su palabra primeramente y quien me pide su palabra dice que antiguamente la ley tenía 10 mandamientos hoy Jesucristo lo ha refundido en dos amarás a tu Dios con toda tu alma con todo corazón con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo cuando amamos al prójimo de verdad Dios hace misericordia con nosotros bendito el Señor para siempre por eso la condición fundamental para que usted pueda tener esta intimidad con Dios es que su corazón esté limpio si su corazón no está limpio hay ataduras hay amarras no puede comunicarse con Dios aunque esté de rodilla media hora aunque esté a rodilla toda la tarde no va a haber comunicación con Dios mientras no le pide al Señor que le perdone que le saque toda esa atadura que saque esa no sé belicosidad que tiene en su corazón a lo mejor esa amargura esa raíz de amargura la saque el Señor cuando eso suceda usted va a ser una persona libre porque la palabra del Señor dice que Él nos hará libre a nosotros la palabra del Señor y cuando estamos conectados con Dios fluye de lo alto el amor del Señor para con nosotros y fluyen sus misericordias las misericordias son todos los días con nosotros todos los días hay nuevas misericordias para usted misericordias que lo robustecen que curan sus heridas que sacan la deformidad del hombre porque el hombre cuando llega al evangelio o cuando cae en el camino ancho se deforma pero aquí Dios nuevamente lo hace de nuevo es como el alfarero que construye el vaso de nuevo para que ese vaso sea perfecto para que no tenga la orejita rota para que no esté salpicado y ese vaso es usted y ese vaso soy yo bendita ahora cuando el Señor tuvo misericordia de usted cuando tuvo misericordia de mí y me trajo al evangelio me trajo al evangelio para perfeccionar mi vida para ordenarla para que cambiáramos de rumbo íbamos derecho a lo mismo pero Dios nos lleva ahora derecho hacia el cielo usted lee la palabra del Señor volvemos a reiterar es importante orar y leer la palabra del Señor allí está lo mejor para nuestras vidas dice que el Señor nos da el ejemplo cuando primero primero estuvo cuarenta días y cuarenta noches orando y ayunando porque tenía que enfrentar todo ese camino tortuoso que lo iba a llevar al madero de la cruz pero constantemente cuando estaba con sus discípulos en alguna oportunidad estaba predicando la multitud dice y echó a sus discípulos en la barca y él se apartó se apartó a orar siempre en el día del Señor había tiempo para orar a su padre igual nosotros la palabra nos enseña que a lo menos tres veces en el día debiéramos orar a la mañana a mediodía y en la tarde pero usted me dice ¿a mediodía dónde? ¿en qué lugar? nuestro bispo Javier decía hasta el baño métete hijo y adentro del baño ahora y yo sé que es así y yo sé que Dios responde en ese lugar también personalmente hace muchos años atrás fui perseguido por servir al Señor en una empresa los días viernes los ejecutivos siempre preparaban un cóctel a fin de hora con el fin de que nos quedáramos los que estábamos ahí sabiendo que yo era evangélico y ahí lo hacían a propósito porque justo era el área donde estaba yo pero ahí su hermano Morales se la ingeniaba para salir de una u otra manera pasando el bolso por la ventana con la cooperación de algunos hermanos internos salía con camino a la predicación del día viernes y a la clase donde el Señor me tenía ordenado pero un día ya fue más allá de la cuenta la persecución y desesperado tomando las palabras de nuestro bispo Javier me fui al baño y lloré al Señor y le dije Señor ya no aguanto más sácame de aquí ¿cuánto se demoró el Señor en responderme? 11 días a los 11 días sin que yo siquiera haya mandado un correo sin que haya mandado una nota me llama un gerente de otra empresa me dice ¿te quieres venir a trabajar conmigo? ese es el Señor que está aquí el que esta noche va a responder su petición el que esta noche le va a levantar se ha llegado caído ha llegado sin ganas esta noche Dios te va a llenar de ánimo esta noche gloria al Señor yo hace rato que noto que en este lugar hay fuego y hay poder de aquí sale fuego para allá y se tiene fuego para mí así que esté atento porque en algún momento dado Dios le va a entregar la bendición que esta noche vino a buscar pero usted no se va triste esta noche usted se va contento a su casa si es que cree esto es para los que creen el que cree toma bendición aleluya cuando cruce esa mampara para afuera el Espíritu Santo va a ir contigo en tu corazón va a llegar a tu casa y va a estar contigo esta noche y mañana va a iniciar una semana plena de bendición la palabra de Dios es verdadera y Él nos trajo para bendición a nosotros a este lugar para felicidad en esta tierra y la gloria en el cielo de modo que nos inta al Señor esta noche a pelear la buena batalla esa buena batalla que es la lucha constante con Satanás y como se gana la lucha con Satanás con la palabra de Dios Dios dice que allí cuando estaba en esos 40 días de ayuno y de oración Satanás fue a tentarlo y Él con la palabra lo echó de allí igual cuando viene la tentación a nuestras vidas cuando vienen los malos pensamientos usted en el nombre del Señor con la palabra Satanás retírate de mi corazón de mi mente y va a suceder aquello porque nosotros tenemos que tener fe también es otra cosa que hemos perdido como tenemos el temor ahora será así no será así Dios nos mandó hermanos a colocar las manos sobre los enfermos para que los enfermos fueran sanos con la autoridad que Dios nos concede no es que usted tenga poder usted no tiene ni un solo poder el que tiene el poder se llama Jesucristo pero nosotros somos instrumentos en sus manos entonces cuando vamos a ver los enfermos por eso hermanos se hacían grandes milagros y ojalá todavía se estén haciendo ¿no cierto? y yo creo que es así pero el hombre tiene que ir con fe tiene que prepararse y llevar ese poder que no es suyo sino que viene de lo alto cuando uno se presta a las manos del Señor suceden grandes cosas hay cosas extraordinarias que usted nos explica hay cosas maravillosas y Dios ordena me gozaba y lo reitero aquí estuvimos en la casa de los Clarines hace algunos días atrás y los hermanos son testigos un hermano decía que caminaba con los zapatitos rotos que no tenía más zapatos el calza 45 y un día llegó a su casa y se encontró con la sorpresa que tenía un regalo un par de zapatos pero eran 41 intentó probárselos pero no había casa y había un día donde tenía que ir a la casa del Señor donde tenía importancia la reunión y él quería estar presente y tenía los dos pares de zapatos los nuevos y los que estaban rotos y miraba los zapatitos nuevos y los zapatitos rotos estaban al lado e iba a ponérselos cuando el espíritu del Señor habla porque el Señor tiene poder y le dijo pruébate los zapatos 41 y le dijo Señor si ya me los probé y no me quedan bien pruébatelos le dijo el Señor por segunda vez y el hermano con duda intentó pruébatelos por tercera vez y metió el pie y entró el pie y entró el otro pie para la gente que está allá afuera para los que no conocen a Dios son fábulas pero para mí son cosas reales porque el Dios que yo sirvo es grande y misericordioso predique la palabra ¿cómo lo voy a hacer? allí cuando esté el triste cuando está el angustiado en el hospital cuando vaya a la cárcel cuando vaya a su oficina hay alguien que siempre va a estar triste ahí está la oportunidad cuando le diga todo está mal hoy día todos están desesperados ¿qué pasa? los volcanes ¿qué pasa que el sur de Chile está siendo afectado? tenemos ya dos volcanes y hay un tercero que puede entrar en actividad ¿qué está pasando en Chile? la respuesta la dio nuestro obispo hace algunos días atrás cuando el gobierno se va contra la palabra del Señor suceden estas cosas pero nosotros somos el remanente nosotros somos los encargados de orar y pedir por esta patria Dios puede ungir Chile y puede sanar Chile por amor a usted y por amor a mí bendito el Señor para siempre pero usted sea fiel trabaje en la obra comprometa con el Señor no se quede en su casa el día domingo es para servirle al Señor de la mañana hasta la noche son muchas las cosas que Dios nos ha dado nos ha alimentado nos ha vestido nos ha educado nos ha dado empresa nos ha dado trabajo nos ha dado tantas cosas y yo me he olvidado en la medida que he crecido en lo material me he olvidado de lo espiritual y no para el contrario debe ir a ser todo todo diferente mientras el Señor más me bendice más vivo más deseoso de trabajar al Señor más contento todavía porque es una misericordia ¿no? ser bendecido de parte de Dios es una misericordia hermano el hecho que estés aquí sentado en este lugar es una bendición enorme que usted no se ha dado cuenta en esta hora hay muchos que van camino al cementerio hay muchos que están yendo a la aposta hay muchos que están en este momento yendo a la cárcel porque están en error porque están enfermos porque no conocen a Dios pero usted está sentado aquí Dios le ha dado salud le ha dado vida porque su palabra da vida porque su palabra sana a Lázaro le dio vida al Señor al gadareno lleno de demonios lo sanó lo limpió lo lavó los demonios huyeron dice que se fueron a un ato de cerdo y los cerdos se fueron al despeñadero pero el hombre quedó libre y solamente con ganas de seguir al Señor y le dijo al Señor no no me sigas a mí sino que anda y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo usted está contando las grandes cosas ha ido a contarle a mucha gente a su familia a sus vecinos a sus compañeros de trabajo la obra que está haciendo el Señor es nuestra tarea y de predicar el Evangelio predica la palabra le decía Pablo a Timoteo la palabra es la que cambia la palabra es la que hace cosas maravillosas ¿o no le ha tocado a usted? a veces predicar contra un muro en una casa pareciera que no hay nadie ¿cuántas veces hemos estado en la calle y el hermano dice miren donde estamos y detrás de esa ventana hay alguien que está llorando hay alguien que está recibiendo la palabra porque la palabra es como una espada doble filo que atraviesa los muros las rocas y todo y llega hasta el corazón del hombre y hasta el tuétano de los huesos pero usted tiene que ser instrumento en las manos del Señor para que eso ocurra si no fuera así pídele esta noche esta noche las puertas de misericordia están abiertas en el cielo y ha venido a perdonar ha venido a limpiar el Señor ha venido a entregarle una nueva vida si usted está afligido si usted está atribulado si usted hoy día vino sin ganas era la última reunión a la que venía vino vino a pasar el rato esta noche no vaya a ser cambiado esta noche hay alguien que estira su mano hacia allá para que tome usted se tome esa mano que es de la mano de Jesucristo y cuando el hombre se toma de la mano de Jesucristo jamás se va a soltar el Señor jamás lo va a soltar allí lo va a tener firme aunque se caiga el Señor lo va a levantar bendito al Señor para siempre Él está con nosotros hoy día hermanos por eso alábele por eso abra su corazón para Él dígale esta noche Señor me llamo Juan Martínez este es mi corazón láve límpiame sácame está el último mugre que tengo dentro ese pecado que tengo escondido sácalo Señor porque quiero irme sano quiero irme limpio quiero irme tranquilo y cuando eso usted lo hace sabe que se va toda la carga ese peso que lleva sobre sus hombros que lo tiene chato ese peso que no le impide le impide alabar al Señor se va a ir y va a saltar como cordero en la manada ¿cuántos hermanos han perdido el don de danza que se le había dado al Señor porque hoy día se aferran a la banca pensando que tienen temor que iba a decir el vecino no se preocupe del vecino no se preocupe de su señora no se preocupe es que mis hijos son profesionales se van a avergonzar si yo digo gloria a Dios se van a avergonzar Señor Santo no si usted tiene un compromiso con el Rey de la Gloria con el más grande de todos a Él tiene que alabarle a Él tiene que bendecirle a Él tiene que agradarle y esta es la noche oportuna así que tómese de la mano del Señor esta noche para usted hay bendición esta noche hermano yo se la entrego en el nombre del Señor yo se la entrego en el nombre del más grande que está con nosotros yo no sé su necesidad pero Él sabe Él sabe que vino esta noche y Él va a responder Él va a dar la respuesta necesaria pero comprometase con el Señor ore vea escuche su palabra predique el Evangelio que es el mandamiento más importante y comprometase en los servicios del Señor no deje votados los servicios cuando lo manden a un trabajo cumpla porque cuando uno cumple Dios paga en forma extraordinaria cuando uno cumple hermano ¿sabe? y el trabajo que más paga el Señor a uno dice pero ¿cómo? yo me gozo con los hermanos que están ahí atrás porque yo lo viví el mejor trabajo que paga el Señor es hacer aseo en los baños hacer aseo en los baños es lo más que paga el Señor bendito el Señor para siempre ese trabajo más humilde ese trabajo donde tiene que meter la mano en la taza allí allí Dios lo paga a mí me ha pagado el Señor a mí me ha bendecido el Señor y yo creo que también a usted lo bendiga el Señor esta noche por eso en la oración diga al Señor he fallado he pecado contra el cielo y contra ti pero esta noche quiero quiero Señor levantarme transformado quiero ser una nueva persona quiero ser una nueva un nuevo varón una nueva dama ante tu presencia quiero irme con el gozo en mi corazón perdóname y cuando usted esté haciendo eso puede escuchar hasta la voz del Señor déjele un poquito un silencio unos segundos de silencio para que Dios le hable y Dios va a hablarle a su vida y yo sé que se va a ir en forma diferente a su casa yo alabo a Dios por esto y por esta misericordia y por esta honra que me ha concedido y para Él es honra y gloria para siempre muchas gracias mis hermanos oremos y demos gracias al Señor por su palabra gracias te damos Señor por el mensaje de tu palabra tú has hablado a nuestra vida en esa época Pablo le hablaba a Timoteo hoy día tú nos hablas a nosotros a la iglesia Señor tu palabra es fuerte tu palabra sana tu palabra cambia tu palabra es pan tu palabra es agua para cada uno de nosotros Señor gracias porque esta tu palabra ha hecho bien a nuestras vidas y que muchas almas hoy día hayan escuchado esta tu palabra Señor te pedimos de que cada día nosotros podamos entender tu palabra Señor porque es poderosa porque cambia nuestra vida ayúdenos Señor a seguir adelante escuchando esta tu palabra que nunca nos cansemos de escucharla Señor porque en ella Dios mío hay salvación para nuestras vidas te pedimos Dios mío que tú sigas guardando a cada uno de tus hijos y esta palabra la podamos guardar en nuestra mente y en nuestro corazón esta palabra redargulle Dios mío esta palabra cambia Señor al más mal lo pone bueno al enfermo lo sana Señor porque esta palabra es viva y eficaz y llega a lo más profundo de nuestro ser Señor que siempre esté en nuestra mente en nuestro corazón esta palabra viva Dios mío gracias por todo lo que nos has dado creemos Señor que hay bendición para la iglesia en esta noche y nos vamos a ir bendecidos por ella te lo rogamos y te lo pedimos muchas gracias porque tú has tomado a nuestro hermano para que nos entregara bendición a nuestras vidas te lo pedimos por Jesús nuestro Salvador Amén por esta palabra que el Señor nos ha entregado demos las glorias al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Gloria a Dios esta es la mesa de la bendición acá adelante usted sabe los días domingo en la noche se hace una ofrenda especial para los gastos internos que tiene la iglesia invitamos a usted a participar de esta bendición Dios bendice al dador alegre pase usted lo que sienta en su corazón entregárselo al Señor y el Señor le va a bendecir el Señor le va a pagar lo que usted entrega para la obra y el engrandecimiento de su evangelio así que Dios bendice al dador alegre invitamos al coro a cantar algunas alabanzas a nuestro Señor Señor Gracias. 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 Seguimos alabando al Señor con la alabanza número 65 de nuestras carpetas, siento tu mano, y alabanza número 44, alaba a Dios. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Nuestro Dios como poderoso, siempre me está. Porque el Señor, nuestro Dios como poderoso, siempre me está. Yo no quiero estar, que tal en mi Señor. Quiero vivir solo para ti. Yo no quiero estar, que tal en mi Señor. Yo no quiero estar, que tal en mi Señor. Quiero vivir solo para ti. Yo no quiero estar, que tal en mi Señor. Yo no quiero estar, que tal en mi Señor. Yo no quiero estar, que tal en mi Señor. Yo no quiero estar, que tal en mi Señor. Yo no quiero estar, que tal en mi Señor. Yo no quiero estar, que tal en mi Señor. Yo no quiero estar, que tal en mi Señor. Yo no quiero estar, que tal en mi Señor. Yo no quiero estar, que tal en mi Señor. Yo no quiero estar, que tal en mi Señor. Yo no quiero estar, que tal en mi Señor. Yo no quiero estar, que tal en mi Señor. Yo no quiero estar, que tal en mi Señor. Yo no quiero estar, que tal en mi Señor. Yo no quiero estar, que tal en mi Señor. Yo no quiero estar, que tal en mi Señor. Yo no quiero estar, que tal en mi Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 Pondremos término a esta reunión cantando al Señor el himno número 282. Jesús es mi Rey soberano. ¡Suscríbete al canal! 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 Señor Gloria a Dios Señor que pudiera notarte por tanta bondad para mí que me vayas a hervir y amarte y en todo entregarme a mí que entonces haces por ti y a ti yo lo llevo bendita y yo voy feliz y yo voy feliz por él toda la vida gloria para mí gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para el Señor gloria al Señor gloria a Dios para el Señor gloria a Dios 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 nos vamos a ir a nuestro hogar contento en nuestros corazones vamos a pedir a nuestro hermano Manuel Jerez Morales oficial diácono de nuestra iglesia y el que está también responsable de nuestra iglesia la catedral evangélica junto a todo circuito que él no despida con la bendición del Señor y el ungimiento por los enfermos si usted está enfermito arrodíllese ahí en su mismo lugar ahí le sana el Señor bendito Dios y Padre Celestial en esta tarde agradecemos este momento que nos has concedido para poder alabar y bendecir tu nombre Señor hay hijos tuyos que se han arrodillado hay enfermedad Señor en sus en sus cuerpos físicos Padre pero tú tienes poder para sanarles tu poder es grande y maravilloso a través de Cristo se nos abre la puerta para esa sanidad Él tomó nuestras enfermedades Él curó nuestras heridas cualquiera sea la enfermedad cuerpo alma o espíritu en el nombre de Jesús es reprendida en esta tarde la sangre de Cristo te vence te damos las gracias por este ungimiento y te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Salvador Amén Padre Celestial ahora te pedimos en forma muy especial por nuestro Obispo Eduardo Durán Cacho bendícele guárdale acompáñale en todas las actividades ábrele la puerta para que tenga un lindo estadía allá y también aquí un lindo regreso cuando venga de nuevo hacia este lugar Señor te pedimos también por nuestra diaconisa Raquel Salinas Caris y toda su familia ahora acompáñanos a nuestros hogares líbranos de todo peligro en el regreso que la bendición tuya esté en nuestros hogares acompáñanos tú te pedimos por este Chile los hermanos del sur los hermanos del norte dales una mirada de misericordia que su fe no decaiga sino Padre tú bendice su vida acompáñales y ayúdale para que nada malo les siga ocurriendo te pedimos esta bendición para todos nosotros en el nombre de Cristo nuestro Salvador Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre